Nueva generación de jóvenes de los que han decidido quedarse porque ahora muchísimos justamente también para mantener sus familias han dejado el país pero hay también muchos jóvenes que siguen en Venezuela y han dado un testimonio durante nuestra visita de coraje, de deseo de ser amado de su pueblo y eso ha sido realmente muy importante. Y en ese proceso la ayuda de nuestra fundación ha sido importante junto a otras fundaciones de la iglesia pero en particular a nivel formativo para que esos jóvenes puedan seguir, puedan ser animados puedan sentirse miembros de la iglesia. Además de los seminaristas, además de los sacerdotes, hay también grupos de jóvenes que se han incorporado a la Cáritas, jóvenes que tampoco tenían una experiencia fuerte de iglesia que frente a la situación que se está viviendo han decidido donar su tiempo como voluntarios para la Cáritas en algunas dioses, es como el cual hemos visitado personalmente, vimos como hay una red que se está formando de jóvenes activos que quieren no solo recibir ayuda sino medir también el efecto de esa ayuda, que es también importante no se trata simplemente de enviar camiones o enviar medicinas o bienes de primera necesidad sino también medir cómo eso puede ayudar concretamente a la población y los venezolanos, los jóvenes están ayudando mucho en eso de verdad, se está haciendo un esfuerzo, un gran esfuerzo frente a esa situación y ese tipo de ayuda que queremos dar como ayuda a la iglesia necesitada es una ayuda también para el futuro de Venezuela no tanto pensando y elaborando estrategias políticas sino formando una nueva generación también y ayudando naturalmente en la necesidad las dos cosas salen juntas porque muchos jóvenes se acercan a la iglesia iniciando desde un plato de comida que necesitan muchas veces entran por primera vez en una parroquia por necesidad y encuentran también una comunidad vimos muchos ejemplos de parroquias donde no hay separación entre el comedor y la zona donde se va a agresar después la capilla prácticamente queda al lado a veces también de un colegio pudimos ayudar al colegio con una bomba de agua como no tenía más agua potable desde hace meses y con esa ayuda pudieron reactivar también y acoger más niños también en el colegio que estaba dentro de la misma estructura parroquial no hablamos tanto de una iglesia en salida como justamente dice el Papa Francisco sino de una iglesia en entrada de un pueblo en entrada porque es la iglesia que entra dentro de los ambientes de la iglesia que se han abierto sus puertas y eso ha sido un proceso que nos ha llamado sinceramente la atención que es general, naturalmente con niveles diferentes hay diócesis ya que están muy avanzadas en el proceso otras que están moviendo los primeros pasos pero hay una percepción, un reconocimiento de esa necesidad prácticamente en todo el país en el oriente, en el occidente pudimos visitar prácticamente todas las regiones en dos años, casi todas y vimos realmente que hay un proceso y la iglesia está realmente, es viva y es activa y también muy nueva en el episcopado estábamos comentando que la mitad de los obispos 23 de 45 obispos de Venezuela han iniciado su servicio en la diócesis donde están ahora desde hace menos que 5 años eso es decir que es una iglesia que está abriendo una nueva página también de su actividad y es realmente importante sostenerla en ese momento y apoyarla no simplemente por beneficencia como podemos hacer en otros países reconociendo que Venezuela está viviendo una situación única una situación que esperamos no pase en otros países desarrollados pero que nos llama la atención sinceramente como ha podido también un país tan desenvolvido tan rico que sigue siendo rico vivir una situación de tanta necesidad pero es fundamental para nosotros como cristianos en el mundo España así como en tantos países mostrar nuestra solidaridad con la iglesia y así estamos aquí en Málaga hoy en toda España en esos días promoviendo esta campaña de ayuda a Venezuela la oficina de España que es una de las más grandes oficinas de nuestra organización ha promovido una campaña exclusivamente dedicada a Venezuela para ese tiempo hasta el mes de febrero marzo probablemente para algunos meses totalmente dedicados a Venezuela porque reconocemos realmente esa grandísima necesidad poder poder